hola amigos en este vídeo os enseñamos lo bien que se puede pasar en la nieve aprendiendo a progresar a realizar la técnica de autodetección y rapilar disfrutando de cada salida experimentando poco a poco sobre este maravilloso mundo que es el montañismo invernal os animamos a introducirlos en este deporte que como veréis tiene momentos muy divertidos realizando las prácticas en un entorno seguro todo fluye como un juego adquiriendo confianza y poco a poco mejorando la técnica el caso es pasarlo bien y disfrutar cada día un pasito más y 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 ¡Mira lo que hace el móvil! Está grabándonos aquí ¡Hola móvil! ¡Hola! ¡Girate, girate! Si no tenéis experiencia, siempre podréis contactar con guías o centros los que impartan cursos para iniciarse y aprender a progresar con seguridad en nuestras montañas. Hola! ¡Girate, girate, girate! ¡下來! ¡Mira, girate! ¡Mira, girate! ¡Mira, girate, girate! ¡Hola! Estamos atacando la montaña por todos los lados, venga, venga, dale, dale caña, a tope. Si te gustó, comparte y suscríbete, estaremos encantados de tenerte con nosotros. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Locos, me vais a matar!